Muy buenos días amigos de Venezolana de Televisión, me encuentro en compañía del Vicepresidente de la República, Elías Aguas, el Ministro Tadek El Aysami y el Canciller Nicolás Maduro. ¿Quiénes sostuvieron un encuentro para que nos den un balance, pues, alguna hipótesis que se maneja con respecto a la explosión que sucedió en la compañía, pues, Sevin en Maracay? Bueno, mira, en primer lugar, en horas de la madrugada, cerca de las 5 de la mañana, el Presidente de la República fue notificado de la situación de la explosión del llamado polvorín en la zona de Tapatapa, en Maracay. Inmediatamente el Presidente giró instrucciones para que la Vicepresidencia política se activara, el Vicepresidente Ejecutivo, el Vicepresidente para lo Político, el Ministro del Interior, el Ministro de la Defensa. El Presidente nos orientó a dar instrucciones inmediatamente de atender a la población que estaba siendo evacuada. En tal sentido, se dirigieron hacia la ciudad de Maracay la Ministra para la Salud y el Ministro para la Alimentación para garantizar toda la logística necesaria, tanto en materia de insumos hospitalarios como de alimentación y logística para las más de 10.000 personas que fueron desalojadas de su vivienda como medida preventiva. Igualmente, el General Mata se apersonó para dirigir las operaciones de control del incendio junto con el Director de Protección Civil, las autoridades locales, el General Clíber Alcalá, el Gobernador del Estado de Aragua, que ha estado al frente de la situación. En este momento, podemos decir que está controlado el incendio y las explosiones. Ahora viene la etapa de investigación. Obviamente, no podemos adelantar nada, pero todos los escenarios y todas las hipótesis van a ser evaluadas. En casos como este, no se descarta ningún tipo de hipótesis al respecto, más aún siendo una instalación militar. ¿Cuáles son las acciones inmediatas que va a tomar el Estado venezolano con respecto a esta situación? Bueno, nuestra atención está centrada en este momento en extinguir totalmente el incendio y eliminar cualquier posibilidad de que sigan dándose las explosiones. Para tal fin, están los bomberos del Distrito Capital, del Estado de Aragua, personal especializado de protección civil y de nuestra Fuerza Armada Nacional Especialista en Explosivo. En paralelo, la atención a las casi más de 10.000 personas que están en la calle, garantizarles el almuerzo, la alimentación, la asistencia médica debida. Y en paralelo, ya los cuerpos de seguridad e inteligencia del Estado están levantando las pesquisas y activando todos los mecanismos de investigación para determinar las causas que produjeron esta explosión en la madrugada. ¿Hasta la hora se conoce el nombre de algún posible sospechoso, de alguna posible organización detrás de todo esto? No, no tenemos, como digo, ninguna certeza. Pero nosotros no podemos descartar como gobierno bolivariano ninguna de las hipótesis. Venezuela es un país amenazado por fuerzas poderosas internacionales. Sabemos de grupos que actúan de manera enloquecida dentro de nuestro territorio, que nuestras Fuerzas Armadas y nuestros cuerpos de seguridad han venido neutralizando paulatinamente. Pero en este caso no podemos afirmar ninguna de las hipótesis, pero tampoco, bueno, descartamos esa posibilidad. Y por eso se ha activado toda la inteligencia del Estado, ordenada por el Comandante Presidente Hugo Chávez, para aclarar definitivamente la situación. Si fue un accidente, pues se lo explicaremos al país, pero de ser otra de las hipótesis que se manejan, bueno, efectivamente el país también deberá conocerla en todos sus detalles. ¿Las personas que fueron evacuadas a dónde están siendo trasladadas? Mira, al cuartel Paz en Maracay, al complejo polideportivo de Las Delicias, a la placera también en Maracay. Otras se han ido a casas de familiares, en todo caso los sitios donde tenemos concentrado es lo que llaman allá la avenida Las Ballenas, el complejo polideportivo de Las Delicias, el cuartel Paz y la placera. Allí se ha instalado todo un centro de logística, alimentación, atención médica, atención psicológica, para garantizar que las familias estén lo mejor posible mientras pueden retornar a sus hogares. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, una vez más, demuestra su acción rápido frente a cualquier contingencia, en función de preservar la vida humana. La primera instrucción que recibimos al comandante presidente Hugo Chávez fue actuar para preservar en función de la vida humana. Lamentablemente hubo una joven de 26 años fallecida, en nombre de nuestro gobierno, del presidente expresamos nuestro pesar a sus familiares. Vamos a brindarles todo el apoyo y toda la atención debida por parte de nuestro gobierno bolivariano. Pero aquí está el gobierno bolivariano con el presidente de la República al frente, dando la cara a una situación lamentable, inesperada, que nos sorprendió en la madrugada del día de hoy, pero que ya está bajo control de las autoridades competentes. Y ahora, de inmediato, que sepamos cuáles fueron las causas y el desarrollo de estos acontecimientos, se los explicaremos al país. Bien, muchísimas gracias. Entonces, escuchaban declaraciones del vicepresidente de la República, quien decía que las personas que ya fueron evacuadas están siendo atendidas por las autoridades. Además, decía que las investigaciones están en curso. Es la información que tenemos y regresemos a los estudios. Adelante.